Por lo tanto, esta facultad establece no sólo como forma de defensa ante acciones tendentes a desconocer e irrespetar la soberanía nacional, sino además como camino procesal legítimo para el establecimiento de las responsabilidades penales y la sanción respectiva ante la Comisión de los Tipos Penales en lo que se incurra de acuerdo a la legislación venezolana. Los delitos en este caso son robo agravado, artículo 458 del Código Penal, legitimación de capitales, artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, privación ilegítima de libertad, artículo 105 del Código Penal, simulación de hechos punibles, artículo 239 del Código Penal, interferencia elícita, artículo 140 de la Ley de Aeronáutica Civil, inutilización de aeronaves, artículo 145 de la Ley de Aeronáutica Civil, asociación para delinquir, artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Por todo lo anteriormente dicho, este Ministerio Público anunció la asignación de dos fiscales especializados en la materia quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y tramitaron las órdenes de la pensión contra Javier Milei, Presidente de la República Argentina, Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina, y Patricia Burlich, Ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Quiero entonces destacar como un anuncio importante el día de hoy que ya hemos solicitado la inclusión con alerta roja en Interpol contra estos sujetos. Quiero mostrar por acá la solicitud formalmente hecha, la podemos ver en pantalla, realizada por este Ministerio Público el día 23 de septiembre del año 2024. En base a todo lo anteriormente dicho, ya la solicitud ha sido remitida. Esperemos a ver cómo va a actuar Interpol. Gracias por ver el video.